Familia y para estos calores que tal un platillo tradicional centroamericano con los productos mamalicha vamos a utilizar el chorizo mamalicha, recuerde que vienen tres presentaciones, colombiano, salvadoreño y argentino una delicia, lo vamos a poner en nuestro asador y vea que crunchy, que doradito está quedando simplemente vamos a servirlo con arroz, dos tazas de agua y una taza de arroz mamalicha lo vamos a sazonar con un poquito de sal y unas dos hojitas de laurel, le damos dos vueltas y lo dejamos a fuego bajo mientras tanto pues tenemos que hacer nuestros frijoles, vamos a tomar un poquito de la salsa de ajo mamalicha y vamos a vaciar una bolsa de frijoles rojos de seda mamalicha, ya vienen prehechos y simplemente lo vamos a combinar con nuestro arroz dándole vueltas sin que se nos bata, es muy importante el que no le demos muy duro la vuelta porque lo podemos batir, mientras tanto nuestros platanitos maduros mamalicha van directamente a un sartén con un poquito de aceite para que los doremos por otro lado vamos a estar rebanando nuestro queso duro blando mamalicha y estamos listos para servir nuestro plato, primero nuestro chorizo mamalicha después el casamiento que es la combinación de frijoles y arroz nuestros maduros, las rebanadas de queso duro blando y un par de tortillas mamalicha y así es como tenemos este exquisito manjar un plato tradicional centroamericano con productos mamalicha recuerda síguenos en nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor y así es como tenemos que ver el caso de la gente